De origen incierto hay distintas teorías que tratan de explicar la devoción a la Virgen de Alfileritos que incluso llegó a cambiar el nombre de la calle antes conocida como del Refugio. Hoy les proponemos un repaso por alguna de esas tradiciones que forman parte de ese patrimonio inmaterial que también enriquece Toledo. Enamorada de Diego García de Ocaña, al ver partir a su novia la guerra, acudía a pedir por él porque regresase sano y salvo todos los días a rezar a la Virgen de Alfileritos que estaba en la calle que se llamaba entonces del Refugio. Cárcava es el título del primer poemario de José Julián Uceta, una búsqueda de la belleza a través de las palabras que va desde la creación al ocaso. El presidente de la Asociación Apolo nos lanza una pregunta, ¿qué sucederá cuando ya no existas? Que los poetas seguirán cantando sobre la regeneración del mundo. Cómo los elementos externos van moldeando ese paisaje o van moldeando a esa persona, lo que vive, lo que le llueve, igual que el agua o el viento pueden erosionar los paisajes. Un kilómetro cuadrado de murallas, torreones, contrafuertes y bastiones, el monasterio de Ucles se alza como insignia cultural de Castilla-La Mancha. Es la propuesta más valorada por el Observatorio de la Cultura que acaba de hacer público su ranking del 2021. En Toledo vuelve a destacar un año más el Festival de Música El Greco, el Teatro de Rojas y la colección de Roberto Polo. El Tajo sufre desde hace medio siglo una degradación progresiva como consecuencia de la mala depuración y la escasez de caudal. Darle voz a nuestro patrimonio natural y comprometer a toda la sociedad para conseguir que el río tenga futuro es uno de los objetivos que persigue la Cátedra del Tajo. Desde el grupo de académicos que forma parte de esta iniciativa lo tienen claro. No es el momento de buscar culpables, sino de aportar soluciones para garantizar su supervivencia. Esa evaporación que desde los usuarios del trasvase se ve como una pérdida, como una pérdida de agua para ellos. A nosotros nos vendría muy bien que se pudiera evaporar un poco de agua pero a cambio pudiéramos tener los embalses suficientemente llenos como para poder tirar de ellos en momentos de sequía. Los judíos en la corte de Alfonso X es la nueva exposición virtual del Museo Sefardí de Toledo, una visión del reinado del monarca desde el punto de vista de la comunidad hispano-judía del siglo XIII, que quiere ser un pequeño homenaje de este museo en el año que conmemoramos el octavo centenario de su nacimiento. ¿Y cuál es su principal aportación a la historia de nuestro país? Con el peso de la comunidad judía muy diversa pero que aportó sin duda al conocimiento, a la sabiduría y a la historia de nuestro país. ¿Cómo vive una ucraniana en Toledo la situación de tensión que amenaza a su país? Hoy les contamos la historia de Karina, una ucraniana que lleva casi 20 años en esta ciudad y que sigue desde la distancia la situación de conflicto de su patria que comenzó en el año 2014. Así abrimos hoy Zoom. No se vayan. Karina no deja de repasar la prensa para ver lo último publicado sobre su país. Llegó a España con 22 años, se quedó en Madrid y dos años después llegó a Toledo. Aquí vive, aquí está su familia o al menos una parte. Sus hermanas, su madre y su abuela continúan en aquel país acosado por la amenaza constante de la guerra. Mi familia cuenta que esperan que no llegue la guerra, que no haya fallecidos y muertos, porque ya hay muchísimo desde 2014. Población está sufriendo y ahora mismo no saben cómo hacer y qué hacer para que no haya muerte. Desde la desmembración de la Unión Soviética, la situación política no ha sido tranquila en Ucrania. Intereses políticos, económicos y estratégicos hacen que la tensión sea una constante desde el 2014, pero desde hace unos meses la tensión con Rusia ha ido a más. Muy complicado desde lejos de sufriendo o pasando mal, porque como ya sabemos de invasión, dicen que es evidente y gente de allí está asustada, que viven distintas formas que vivimos nosotros aquí, porque viven día al día. Entonces, noticias cada vez, como dicen que llegan aquí a lo mejor más tarde o a revés adelantado, pero situación es muy crítica y muy complicada. Con sus hermanas, su madre y su abuela habla a diario. Su abuela de 87 años nació en Polonia, huyó de los nazis y llegó hasta Ucrania, entonces Unión Soviética. Ella enseñó a Karina y a sus hermanas a rezar, a pesar de las dificultades para los católicos, a luchar y a buscarse un futuro mejor. Cuando ve situación así, dice, pues a mí me da lo mismo morir, porque yo ya no pierdo nada, pero muchísima preocupación tiene por nietos y por hijos que viven en Ucrania. Desde Toledo, a miles de kilómetros de distancia, Karina confía en que la situación de violencia no vaya a más, aunque es consciente de la alta tensión del momento y solo tiene palabras de agradecimiento para España, la tierra que la acogió hace 20 años, que le ha dado un marido y un hijo, y en la que espera pronto poder recibir a su familia ucraniana. Es la música de la cántica número 14. Con ella se iniciaba la presentación de una nueva exposición virtual desarrollada por el Museo Sefardí de Toledo, único museo estatal dedicado a la cultura hispano-judía, indispensable para entender muchos de los aspectos de la historia, la cultura y la ciencia de nuestro país. Los judíos en la corte de Alfonso X nos adentra en la corte del monarca desde la ventana sefardí. El contexto del periodo de Alfonso X el Sabio, cuál es su papel contextualizado históricamente y cuál es su principal aportación a la historia de nuestro país, con el peso de la comunidad judía muy diversa, pero que aportó sin duda al conocimiento, a la sabiduría y a la historia de nuestro país. La aparición de los judíos en la península enriqueció los conocimientos y saberes de su época, pero también se enfrentaron a diversos problemas religiosos, sociales y legales. Su presencia supuso un avance para la cultura del país, dejando importantes aportaciones a la ciencia, la filosofía y el arte. El recorrido virtual por la exposición permitirá conocer la sociedad judía de la época a través de importantes figuras que protagonizaron la vida cultural y científica del momento, pero también a través de las relaciones interreligiosas que se dieron en la ciudad de Toledo o del rol que jugaron las mujeres en este contexto. Hoy el museo se extiende más allá de sus muros y quiere llegar a todos los rincones del mundo. La pandemia, la era digital en la que nos encontramos y el afán por divulgar la cultura y el patrimonio han hecho que este proyecto se convierta en una iniciativa internacional y sostenible, sin perder un ápice de calidad. Las imágenes que aparecen en la web han sido cedidas por muchas instituciones culturales de nuestro país, como el Museo del Prado, el de Santa Cruz o fondos propios del mismo sefardí, y que cuentan también con un carácter divulgativo. En todos los niveles educativos y para todas las edades y todos los públicos, a través de la página web accesible y muy intuitiva que habéis creado. Desde hoy y hasta que finalice el año se podrá acceder a esta web que nos sorprenderá por su formato y esmerado cuidado, tanto de la tipografía como del color, asociado al azul y ocre de la época medieval en la que se enmarca, una manera de acercarnos a una cultura que llevábamos en las venas y que forma parte del legado de lo que somos hoy. Ha recibido el sobrenombre del Escorial de la Mancha, un monasterio que se construyó sobre el antiguo castillo del siglo XI, clave en la reconquista y entre cuyos muros resuenan nombres como Isabel la Católica, Felipe II, Quevedo o Jorge Manrique. Es el monasterio de Euclés sobre una plataforma natural imponente, ocupa un kilómetro cuadrado rodeado de murallas, torreones, contrafuertes y bastiones. Y es la propuesta más valorada de Castilla-La Mancha según el Observatorio de la Cultura. La Fundación Contemporánea realiza cada año este informe, una excelente manera de medir la oferta cultural de una región y sus provincias. Aunque en Castilla-La Mancha no podamos estar especialmente orgullosos, en calidad e innovación de la oferta cultural nos situamos en el puesto 14 dentro del ámbito nacional. Claro que siempre hay noticias para alegrarse. En el antiguo convento de Santa Fe, donde las vanguardias del siglo XX, el arte contemporáneo y los nuevos lenguajes del siglo XXI conviven en un entorno único que nos lleva al Toledo Islámico del siglo X, allí se encuentra el museo gestionado por la Fundación Roberto Polo, que ocupa el sexto puesto en la clasificación castellano-manchega. Y aunque baja de puesto en la clasificación respecto al año pasado, el Festival de Música El Greco vuelve a estar presente como una de las actividades más destacadas del año e incluso, a pesar de la pandemia, que ha seguido poniendo las cosas difíciles. Quien da un poco falta a la cita es el Teatro de Rojas, en el puesto 13 de la clasificación, un impulso para seguir trabajando y, con ello, haciéndonos felices a todos. El Tajo se muere. Una lenta agonía que se dilata en el tiempo y que este 2022 nos lleva a conmemorar una triste efeméride. Se cumplen 50 años desde que se prohibiera el baño en las aguas que bañan las orillas de la capital regional. Han sido cinco décadas en las que le hemos dado la espalda a nuestro río, hasta hace apenas 15 años, cuando nació la primera plataforma ciudadana que reivindicaba un Tajo vivo. Se está concienciado, pero lo que necesitamos realmente es un compromiso. Compromiso que ya lo tenemos los ciudadanos. Necesitamos ahora el compromiso político, pero realmente el compromiso con el Tajo. Ya no están solos en esta lucha. Ahora cuentan con más apoyos, sobre todo de la sociedad. Instituciones como la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, la Real Fundación, la empresa Solis y la Universidad de Castilla-La Mancha, que se han unido para crear la Cátedra del Tajo, con un objetivo claro. Aquí no se trata ya de buscar responsables, sencillamente hay que solucionar el problema. Creo que eso lo tenemos todos claro. Pero si realmente queremos que el Tajo tenga futuro, es necesario actuar cuanto antes. Lo primero, la depuración aguas arriba sobre todo, y es que el río está siendo engullido por su afluente, el Jarama. Por ello, tienen claro que la normativa aprobada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, que autoriza los vertidos, debe ser mucho más estricta. Pero también cuidar la calidad del agua que discurre aguas abajo. El Tajo se lo merece. Y yo es que yo y de las que se bañó en el Tajo, por eso creo que se lo merece. Otro de los puntos más conflictivos es el del trasvase. Y es que ahora mismo la sequía no afecta especialmente al caudal del Tajo, sino la falta de agua de la cabecera. Los embalses de Entrepeñas y Buendía se mantienen en nivel 3 para evitar la evaporación, lo que no beneficia a nadie en situación de escasez de agua. Esa evaporación que desde los usuarios del trasvase se ve como una pérdida, como una pérdida de agua para ellos. Bueno, pues a nosotros nos vendría muy bien que se pudiera evaporar un poco de agua, pero a cambio pudiéramos tener los embalses suficientemente llenos como para poder tirar de ellos en momentos de sequía. En cuanto a los episodios de espumas que aparecen en el río a su paso por Toledo, los investigadores de la cátedra no saben darle aún una respuesta. Consideran que es un problema tanto químico como físico que se debe a un conjunto de situaciones que aún están estudiando. El Tajo nos pide ayuda, lleva años dando la voz de alarma, mostrando los síntomas de que su vida corre verdadero peligro. Y es el momento de unirnos para actuar de inmediato. No fue un día más, el 20 de julio de 1971 en Toledo. Nos lo demuestra el arquitecto municipal Guillermo Santa Cruz con el último vídeo que ha cedido a la Filmoteca Histórica Toledana. Él, aficionado a recoger con su cámara de vídeo el devenir de la ciudad por aquel entonces, quiso dejar constancia también de los muchos preparativos para recibir a Francisco Franco. Y así podemos apreciar la gran multitud que se reunió en la plaza del Ayuntamiento para recibirle. Pulgar, Jofrín, Espinoso del Rey en las pancartas y alusiones al plan de acción especial que beneficiaría económicamente a diversos municipios de la provincia. La filmación permite apreciar la decoración del balcón principal del Ayuntamiento. Reposteros heráldicos con el águila de San Juan y el altar instalado en la Puerta de Reyes de la Catedral. También las cámaras que se colocaron para inmortalizar el momento. La grabación está disponible en el canal de YouTube de la Filmoteca que suma con este 24 audiovisuales de carácter histórico o documental relacionados con Toledo y su provincia. Joyas de un pasado no tan lejano para todos aquellos curiosos que disfrutan echando la vista atrás. Y si alguno de ustedes cuenta con alguna grabación similar pueden compartirla en la web de la Real Academia. Un colirio en el azul ardiente donde aves deslumbran y residen los reflejos de los seres queridos. Allí es donde pongo mis pies. La mirada se recrea en la ida y se demora en el regreso. El cielo es un colirio. Desde la balconada podrás verme remontando la vida hasta el brote, descubriendo formas puras de nacer. Uno de los poemas que salen de las entrañas de su autor, José Julián Uceta publica su primer poemario. Cárcava tiene mucho de lo que vive y siente su autor y en sus líneas puedes verte identificado. Es una suerte de cambio, de transformación que todo ser humano experimenta desde el mismo momento de su nacimiento. En el que hago un paralelismo entre paisaje y persona, desde que nace hasta el ocaso. Y cómo los elementos externos van moldeando ese paisaje o van moldeando a esa persona. Lo que vive, lo que le llueve, igual que el agua o el viento pueden erosionar los paisajes. Y es que cada uno de nosotros damos forma a nuestra propia cárcava, porque cada uno somos un paisaje diferente, porque no vivimos las mismas cosas y cada una de nuestras vivencias nos transforman y moldean perfilando una identidad. Uceta habla de alegría, de inocencia, de dolor, de la muerte. Porque si algo nos ha enseñado la pandemia es a tenerla cerca, acechándonos y nos puede sobrevenir en cualquier momento. Por ello, es acuciante vivir el presente, pero con calma, degustándolo poco a poco. Hoy sufrimos mucho más porque nos damos cuenta de que no podemos vivir el día a día como nos gustaría, porque somos presa de un montón de cosas que nos atraviesan, de un sistema feroz que nos quiere siempre activos, productivos, y en el que el consumidor es consumido. Una sociedad que cada vez nos apremia y confunde más, en la que nos duelen los silencios, que tratamos de acallar con conversaciones superfluas, dolor que tratamos de anestesiar con estímulos externos, que nos impiden pensar. Por ello, Uceta nos invita a reflexionar, un ejercicio sano y necesario en el que se adentra con la publicación de Cárcava, la poesía como género literario que estimula la creatividad y la imaginación. Pensando en qué quiere decir el autor, ¿esto es un elemento simbólico a esto que alude? ¿O a mí esto me recuerda a algo o me lleva a tal sitio? Y creo que por eso el poema es tan interesante. La gente desdeña la poesía porque ve poemarios que son libritos que a lo mejor no tienen la extensión de una novela, pero que el proceso de elaboración de ese poemario a lo mejor ha supuesto mucho más tiempo y mucha más investigación que una novela. Una herramienta de aprendizaje interior que nos puede llevar a ser más conscientes de nosotros mismos e impulsar nuestros propios procesos creativos que desconocíamos tener. Hoy les invitamos a navegar entre sus páginas, entre poemas, en búsqueda de la belleza, de un mundo que seguirá girando cuando ya no estemos. Quizá por ello, en algunas ocasiones, no pare de sonar. Dice la tradición que para encontrar pareja si uno quiere casarse hay que dar la vuelta al valle, llegar hasta la ermita y tocar la campana. Es una de las muchas historias de esa tradición oral que tanta riqueza da a una ciudad. En el caso de la nuestra nos lleva también a esta calle y una devoción. Hasta aquí acudían las toledanas para arrojar alfileres a la Virgen y así tener suerte en el amor. El origen de la tradición es incierto y las versiones diferentes. Una de ellas se remonta al siglo XVI. Cuando Soledad de Vargas, enamorada de Diego García de Ocaña, al ver partir a su novia la guerra, acudía a pedir por él porque regresase sano y salvo todos los días a rezar a la Virgen de Alfileritos que estaba en la calle que se llamaba entonces del Refugio. Galeana de Toledo, muy hermosa, maravilla, la mora más celebrada de toda la morería. Se decía de la bella princesa musulmana que protagoniza otra de estas historias que nos lleva hasta este otro bello paraje, el Palacio de Galeana, o al romance entre Diego Martínez e Isabel de Vargas y cómo se prometieron matrimonio ante el Cristo de la Vega. Y delante de él se dijeron los siguientes versos. Jesús, hijo de María, ante nos esta mañana, citado como testigo por Boca de Inés Vargas, ¿juráis ser cierto que un día a vuestras divinas plantas juró a Inés Diego Martínez por su mujer de esposarla? Y el Cristo, como respuesta, descolgó su brazo. En el caso del Cristo de la Calavera, que da nombre a una calle cerca de la Plaza de San Justo, tuvo que interceder en la rivalidad entre dos amigos por el amor a una mujer, y con la Virgen del Sagrario como testigo, escribió Becker La Jorca de Oro, la historia de la caprichosa María Antúnez que pide a su novio Pedro Alfonso de Orellana esa pulsera con la que se había engalanado a la Virgen. Le dijo pídeme lo que quieras, pero yo hacer esto a mi patrona, esto no me lo pidas, no lo puedo hacer. Pero bueno, ella tanto insistió y tanto se encaprichó que la aprovechó una noche para quedarse escondido en el interior de la catedral cuando todos salieron de la novena. La historia no tuvo final feliz, tampoco la leyenda del beso que el escritor ambientó igualmente en Toledo. Pero todas ellas forman parte de ese patrimonio inmaterial que hace más rica la ciudad, a pesar de que no todas acaben con él fueron felices y comieron verdices. Por cierto, plato también típicamente toledano. No les hablaremos aquí de lo que puede llegar a pagarse por un álbum de cromos en el mercado coleccionista, pero sí de una afición que nos ha acompañado siempre. Los niños de hoy en día intercambian sus cromos como lo hicieron sus padres, como lo hicieron sus abuelos. Esos niños de antaño recordarán el sabor de un buen chocolate a la taza, pero sobre todo el envoltorio de las tabletas porque venía acompañado por cromos coleccionables de regalo. Hoy en día hasta cromos virtuales hay a los que acceder a través de aplicaciones móviles, pero la mayoría sigue decantándose por el placer de abrir un sobre y descubrir los ejemplares ocultos en su interior. Habrán caído en la cuenta de que muchos de estos cromos del pasado tienen el mismo protagonista, más allá de las ediciones de la obra universal de Cervantes, ilustradas por importantes artistas. Don Quijote de la Mancha ha recorrido nuestro país y el extranjero a lomos de Rocinante en multitud de soportes, convirtiéndose en el mejor embajador de nuestra tierra. Entre ellos, los cromos, todos los que ven con la imagen quijotesca gracias a la labor del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que en su fondo fotográfico al que acceder a través de su web cuenta con semejante tesoro para los más curiosos. Recordarán muchos de ustedes la colección que completaron en su día. Quizá hayan guardado algunos de esos álbumes e incluso sean capaces de llegar a pagar pequeñas fortunas por los que hoy en día son los más buscados por su rareza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!